Este martes primero de octubre, a partir de las 7.45 horas de la noche, Mauricio Góngor Escalante y su esposa Cintia Osorio encenderán las luces rosas que marcan a este mes como el destinado para la lucha contra el cáncer de mama y otro tipo de cánceres que cuestan vida y no solo a las mujeres, explicó dentro del evento de donación de 785 kilos de víveres que una cadena de autoservicios entregó este mediodía al DIF de Solidaridad. Cintia Osorio explicó que los programas referentes al mes de la lucha contra el cáncer de mama empezarán la próxima semana porque ya se trabajan con la Secretaría de Salud, agregó que recibió la presidencia del DIF de Solidaridad con los programas en marcha y aseguró que la administración saliente dejó pendientes económicos como el salario de la gente que laboró en la dependencia pero que cuentan con soportes financieros y que los cheques están en tránsito para su pago. Dijo además que los víveres recaudados serán trasladados al DIF estatal para que a su vez esta dependencia le envíe a los DIF de los estados tan lastimados por los fenómenos climáticos Ingrid y Manuel. La idea es que llegue el DIF del estado, está en toda la disponibilidad de seguir recepcionando y llevando y nosotros obviamente trabajar a la par con la señora Mariana en lo que ella nos necesita. La cadena de supermercados donó atún, azúcar, sal, sopa, leche en polvo, papel higiénico, toallas sanitarias, frijoles, covas, cereal y agua para beber. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.